TURUMO TURUMO Quiero decirte algo que siento en el corazón Que Cristo vino a este mundo para brindarte la salvación Que Cristo vino a este mundo para brindarte la salvación No pongas fecha, no pongas plazo Porque en la vida no hay que jugar No pongas fecha, no pongas plazo Porque en la vida no hay que jugar Hoy estás vivo, quizás mañana Ya estarás muerto sin salvación Hoy estás vivo, quizás mañana Ya estarás muerto sin salvación Somos Emanuel de Chulucana Quiero amigo, quiero decirte Algo que siento en el corazón Que Cristo vino a este mundo para brindarte la salvación Que Cristo vino a este mundo para brindarte la salvación Si tus pecados fueran tan negros O fueran rojos que carmen, sí Si tus pecados fueran tan negros O fueran rojos que carmen, sí Querido amigo, Cristo te ama Que hasta su sangre la dio por ti Querido amigo, Cristo te ama Que hasta su sangre la dio por ti Querido amigo, Cristo te ama Que hasta su sangre la dio por ti Querido amigo, Cristo te ama Que hasta su sangre la dio por ti ¡Tomares a producciones!